Muy buenas tardes, con el permiso de mis compañeros diputados. Silvia Azul, mi principal inquietud, al igual que mi compañero aquí, Chacón, es principalmente por las comunidades mayas. De ese lado, es muy difícil, o en este caso, a la gente de la zona maya, el poder comunicarse. Esa es una parte de la cual es muy importante, porque el hecho de ellos conocer cuáles son sus derechos, también se les debe de dar la oportunidad de poder llegar a cualquier instancia o cualquier extensión que se pongan en los municipios, una persona al menos que pueda tener la comunicación con ellos y que ellos sientan esa conexión o esa facilidad del poder comunicar sus problemas. Yo creo que en este caso, en todas las instancias, debería de manejarse de esa manera para que existiera más apertura, más apertura y más facilidad hacia la gente de la zona maya. Ese es únicamente un comentario que me gustaría, se tomara muy en cuenta, se tomara muy en cuenta ya que con ello se facilitaría mucho el poder saber que gente que sale y que se toma todo su tiempo para poder subir a una cabecera y el saber que llegar a una instancia, a un lugar, a una oficina, donde podrán ser atendidos y podrán ser escuchados en su propia lengua y podrán darle solución a sus problemas de cualquier tipo que se pudiera presentar. Y en cuanto a mi pregunta, me gustaría que se manejara en el respecto de esta comisión, ¿qué se ha hecho en este caso respecto a los casos denunciados en contra de autoridades federales, principalmente o específicos en el tema de IMSS e ISTE? Sí, buena pregunta. Ya comentaba yo que en caso de autoridades federales como Instituto Nacional de Migración, es complicado, es complicado para nosotros por la cuestión de la competencia, más sin embargo, esto no ha sido un obstáculo para que nosotros en el momento que recibimos una queja en contra de IMSS e IMSS, acuden los visitadores de manera directa cuando ven la posibilidad de que podamos realizar alguna gestión. Las gestiones están encaminadas principalmente al otorgamiento de medicamentos. En la mayoría de los casos, los reclamos son que no se tienen los recursos para comprarlos y entregárselos en ese momento. Hemos obtenido respuesta favorable para las quejas, no así en la generalidad, porque se siguen generando más quejas y el número de quejas que tenemos de instancias federales va en incremento. Tenemos un promedio del 25% de esas quejas, 20 entre 25% de autoridades federales. Pero no solamente es tema de medicamentos, es el tema de la atención oportuna, de las citas que se les dan de manera extemporánea y que lógicamente eso no atiende a la necesidad primaria. Y no solamente eso, nosotros remitimos la queja a la CNDH, pero también tenemos contacto directo con el personal de la oficina regional en Mérida, que da seguimiento a estas quejas y favorecemos, si viene la persona con nosotros, poder comunicarse con ellos o que ellos de la oficina regional de Mérida pueda comunicarse con los quejosos, haciéndolo la colección de ellos, abonando también al tema de igual magnitud, que nosotros remitimos las quejas a la CNDH, pero también tocando el de las personas indígenas. Nosotros en Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Cantuniquín, tenemos personas que hablan lengua maya y que estas personas son las que nos ayudan a atender cuando acude una persona indígena y que podamos atenderla, pero también atendemos y entendemos la vulnerabilidad de las personas, tanto de personas indígenas como personas usuarias de ISTE, IMSS, cuando tienen algún requerimiento y entendemos esa vulnerabilidad, porque no solamente a ellos, le ha tocado a personal de la Comisión de Derechos Humanos vivir estos problemas, incluso enfrentarse a las dificultades de la atención médica, del otorgamiento de medicamentos, y ha sido complicado porque no es fácil también trabajar en una institución y de repente reclamar sus derechos, pero asisten los visitadores a acompañarlos, no solamente al personal, sino que atendemos de manera por igual a todas las personas que acuden con nosotros, buscándoseles de esa atención. Sí, son muchos de los problemas que han presentado y vuelvo a reiterar, tenemos como un 20 o 25% de quejas de instancias federales, principalmente del ISTE y del IMSS.